¡Suscríbete al canal! 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 le echamos, ¿sabes? En plan típica época de Sam. O sea, podríamos estar haciendo cosas mejores en un fin de semana y íbamos todas las mañanas a grabar. Y bueno, pues el otro miembro es muy impulsivo hacia los profesores y se le inventó de hacer un rap reivindicando nuestra nota, diciendo que eso era una mierda de notas y queríamos algo mejor. Él estaba en contra porque se creía que nos iba a bajar la nota en el siguiente. Incluso, lo he dicho, este es de menor calidad y el RAE se surgió de efecto porque nos subió la nota. Look that ass. Look that ass. Una pena que no tengamos el vídeo de los tubos falsos. Creo que está bien. ¿Así? Sí. Pues venga, vamos a mirar el vídeo. Actuación de 10. Estaba herido, ¿vale? Por segundo. Un momento, quiero decir una cosa. En ese momento, ¿cuántas veces grabamos esta salida? Uf, incluso esa salió mal. Incluso esta salió mal y fue la que mejor, o sea, fue peor y mejor, ¿no? Sí, porque ahora os doy cuenta que cuando gira la cámara se ve tal miembro por ahí, así que... Eso va a ser difícil. Miembro de persona, ¿eh? No penséis eso antes. Claro, claro. Bueno, pues el caso es que grabamos esta escena por lo menos unas 5 o 6 veces porque yo quería ponerle más ímpetu, ¿no? Yo quiero actuar bien, ¿no? Pues el caso es que me dispararon con balas que... Pero si no habéis visto la primera parte y ya ven nada. Eso, eso. ¿Por qué? Es spam. Es spam. Id a buscar al Kix del pasado y darle un poquillo de amor con ese vídeo, ¿no? Por favor. Sí, el que tenía pelo. No, en ese momento tampoco tenía pelo. En estos vídeos sí tenía pelo. Ahora no. Hombre, claro, porque ahora es presente en el pasado. Tú sabes que si llega este vídeo a muchas personas empezarán a hacer fanfics de nosotros, ¿no? Bueno. Eres tú el que está diciendo por detrás y todas esas cosas. ¿En qué? ¿Cuándo has dicho yo por detrás? Por detrás de las cámaras. Salmazoquismo, ¿no? No. Tranquilos, esto es una actuación. No me estoy suicidando. Esto es family friendly, ¿vale? Así que adiós, ¿no? Bueno, sí. Entonces, él ya a su primo moro, ¿vale? Por eso dice Arturo, aunque no se escuche mucho. Y pues, lo que le va a decir ahora es que dos tíos, en este caso yo, y el otro miembro, la han intentado matar y que posiblemente le estén siguiendo. Y llama al primo para que le ayude a vengarse. Dos pusses tried to kill me. ¿Qué? Ok, wait, I'm coming. Bring your shit, ¿no? Ok, ok. No te preocupes. El caso es que estos dos grandes hombres al parecer ya han terminado el trabajo de matarme a mí. ¿Y qué es lo que pasa? Que no tienen el dinero. Si os acordáis, en la primera parte el vídeo terminaba en que esa figura misteriosa no podía pagarles porque no disponía del dinero. Así que hasta ahora ellos no tienen el dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Él está preguntando que qué es lo que va a hacer con el dinero y ¿a qué? si todavía no lo tienen. Pues al parecer esta figura misteriosa me refiero al tercero al tercer miembro de nuestro grupito de hacer el vídeo al parecer tiene un plan para conseguir el dinero. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Por qué en ese fragmento en ese espacio de tiempo ha habido un silencio de dos segundos hasta que ha hablado ese chaval? Ha habido un momento en el que ha dicho Wake up, pussies! Y dice Eh, where are you? Y dice Yeah Silencio durante dos segundos y comienza a hablar otra vez ¿En serio esto es calidad de vídeo, David? ¿Por qué me da cuenta? ¿Por qué hay un silencio de dos segundos cuando debería haber contestado al segundo? Bueno, posiblemente no me acuerdo muy bien de esa situación pero posiblemente esa escena lo hubiésemos repetido como 18, 19 veces Es verdad y porque muy verdad la silla donde estaba sentado él hay una parte que está rota y cada vez que no salía bien se rompía y por poco se caía después como tenía la bolsa en la cabeza había veces que nos daba flojo y no nos dábamos cuenta después había veces que nos pegaba fuerte y nos cagamos en todos los cadables Estaba estaba intentando mantenerse ahí como diciendo Yeah Sí, sí Por favor que no se caiga por favor No y se cayó You motherfuckers I like to kill my cousin What? Who's your cousin? Wait I don't care who's his asshole Bueno y qué decir que el que ha pegado el palo antes supuestamente es el primo de este el moro Y nunca sale su cara Es más esta es la última escena en la que sale esa cuarta persona A partir de ahí desaparece Y qué cabe decir sobre los planos de cámara Yo tenía pensado unos planos de cámara bastante guapos porque yo cuando quiero hacer un vídeo pienso en cuáles son los ángulos de las cámaras pero es que esta gente como hemos dicho fuimos bastante rápidos con este vídeo No teníamos trípode ni nada Y no teníamos trípode pero yo cogí y me compré un trípode un año después Así son las cosas Hacemos todos a última ola Oh my god You are still alive Oh my god You are still alive ¿Quién es Gorr? ¿Quién es Gorr? Por favor Explícasme Pues Gorr es el antelombre de Godzilla Realmente Se llama Gorr Gorsilla Gorr Gorsilla Nunca había salido ¿Es familia tuya? ¿Ha ido a comer en Nochebuena o algo así por el estilo a tu casa? ¿Cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba ese monstruo de 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 lo de Estudia del hospital? Zeto 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 No os metáis nunca con Zeto Es una historia que tenemos entre este y yo pero Eso Cadenas de oro Muelas de oro Zeto En serio Tened cuidado Si algún día Si algún día En serio Si algún día Me encontráis con alguien llamado Zeto Os hablan de Zeto Salís pitando Salís pitando Porque Zeto es la definición del peligro Mide por lo menos 3 metros Por lo menos Por lo menos Esto Así sale en la foto ¿Vale? Pero después Personas seguramente Más del tamaño de Godzilla Pero tened cuidado ¿Qué? ¿Qué tipo de pavo usamos? Los pavos que tenemos siempre usamos las cartas blancas ¡Gracias! Eso es por eso que no se llaman ¿Qué? ¿No es que soy un niño? No Eso es por eso que son blancas Lo que no sé es por eso todos los pavos se llaman en el terreno como que se llaman ahí ¿Eso es por eso que fue tan malo? Tu carita de la carita de It was so cheapy Parecía que estaba agonizando Aquí mi compañero parecía que estaba agonizando ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Yo estoy alive! Bueno, a ver que me interesan el papel Pero, a ver te estaba agarrando los catapines allí Estaba ¡Aaah! ¿En serio? ¿Qué te pasaba en este momento? Posiblemente estaría hasta los huevos Hasta los huevos estoy yo De verdad, mira Debería estar en mi casa grabando Kingdom Kingdom Haciendo que mi canal suba con solo un puto contenido Y estoy con este chaval aquí Ahora es tu momento Yo estoy en contra de Kingdom Kingdom Yo soy seguramente el 99% de los suscriptores de tu canal que están en contra de Kingdom 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 Cuando te entra el sentimiento la amistad te entra Joder con un mano mío Ok, ok, ok ¡Chantar la madre! ¿Pero los tontos intentaron matarme? ¿Qué es tu nombre? ¿Eso? Nunca me voy a decir Puedes decirme quién me va a matar o voy a matar todos tus dedos uno por uno ¿Qué historia podemos contar sobre eso esos cuchillos? Hubo un momento que casi estuve a punto de matar a alguien ¿no? No era no era esta escena porque lo acabo de recordar solo por el cuchillo no era esta escena es una escena que viene después ya en esa escena os cuenta la historia ¿Pero por si no lo sabéis es como pequeño pintalabios que así es como llama aquí el compañero a su perro a su mascota que no hace falta ni explicar porque se llama chico pero le llama pintalabios para los amigos pintalabios para los amigos y no hace falta ni explicar por qué le llama pintalabios vosotros imaginamos un pintalabios vale ya con eso queda todo explicado ya queda todo explicado tú sabes que eso me lo van a hacer es tan grande oh 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 qué es tan grande es tan grande ya vamos a ir a la casa de la luz estamos dentro vamos a ir a la segunda Voy a ir al baño. Y el tercero que descubre que esta madre va a disparar su boca. Sí, pero podría haber disparado a alguien para protegerlo. No creo que así. No sabe que lo vamos a matar. Entonces cada uno va a tomar su dinero. ¿Qué armas tenemos? Bueno, tenemos dos armas y un arma. ¡Y mi chico! Sí, su chico. ¡Y mi chico! El caso es que el trío Calavera, así es como nos conocíamos antes, ¿vale? El trío Calavera se ha unido para luchar contra Little List Stick, el pequeño pintalabios, porque ha querido matarme. Yo voy a tener que matarlo a él. Todos queremos matarle. Yo porque quiero venganza y ellos porque quieren dinero, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que la venganza está servida, ¿no? Hay que matarlo, hay que comernos su cadáver. Y pues eso, que vamos a vengarnos. Pero, ¿dónde se esconde Little List Stick? ¿Dónde coño se está escondiendo? Lo sabemos a continuación. ¡Un momento! Es el mismo escenario. Ya podéis ver que este tío es el escenógrafo, ¿vale? Este elige los interiores exteriores para grabar. 99% del tiempo que grabamos aquí dentro de esta casa. Hombre, claramente. Y a ver si el escenógrafo... Doy mi casa para que se grabe. Doy partes. Partes de mi ropa, ¿eh? Algunos miembros llevan parte de ropa, ya que los otros miembros no querían prestar su casa. Por cierto, Little List Stick es el que está en el sillón, ¿vale? Sí. Y lo estamos buscando. Estaba comiéndose una de sus presas. Sí. Bueno, ahora mismo estaba comiéndose una de sus presas. Pero minutos antes estaba haciendo otra cosa. Es más, tuvimos que grabar varias veces esta escena porque digamos que tuvimos problemas con el perro que estaba ahí detrás y estaba haciendo sus cosas. Ese sí que estaba dando por detrás en la cara. Así es. Estaba dando... Se lo estaba pasando bien, ¿no? O sea, iba a ser la estrella del vídeo y al final... Estrella porno, por decirlo así. Sí. Podría ser una Sacha Grey en versión perruna, ¿no? Justamente en el momento en el que digo FOR THIS, hubo varias escenas en los que yo cogía el cuchillo. Y hacia así. For this Levanté la mano así Y a este chaval Al señor misterioso Al que no puedo mostrar su cara Por poco le corto el moflete Vale, estaba así For this Estuve a éxito De cortarle un poco el moflete Cosa que después dijo Que por poco me corta Que por poco me mata Que te voy a perseguir el sueño Voy a ser astral Y te voy a reventar la vida Fue divertido Es muy divertido Coger un cuchillo y estar a punto de cortarle la cara A una persona, es que es divertido Si sois capaces Si tenéis la oportunidad, coger un cuchillo Y hacerle eso a vuestros padres Es verdad, no podéis hacer esto en vuestras casas Oh my god Creo que voy a repetir la escena Por un simple motivo Mirad donde está el perro Habéis visto que el perro está en el sillón, ¿no? Bueno, por la teletransportación existe Porque Estaba a ojo y ahora está otra vez en el sillón Después está otra vez en el suelo Se lleva a la mitad Aparece en la disparado Y Yo no me estoy enterando de nada, ¿vale? Ahí, en la calidad de audio Bueno, bueno We have Needs money No, bueno No, no me estoy enterando de nada No, no me estoy enterando de nada Pero no me estoy enterando de nada Cause you are out of town, nigga Like Biggie Heard about the shit with Diddy So I came through to vest you up And I got a vest for 40 A vest for hush A vest for every nigga With an aisle on his chest And what I got L.A. unified You better off commit a suicide Teachers ain't testing us See, I'm What do you mean? Say, what do you mean? Fue jodidamente Epico Innecesario Innecesario Epico Innecesario Por si no os habéis enterado, al parecer, nuestro amigo Fernando Que no es un hombre verdadero Sino Bueno, no voy a decir su nombre Mauricio Colmenero Mauricio Colmenero, vale Eh, al parecer le ha disparado y ha muerto, ¿no? Eh, se va a morir Eh, y ¿qué es lo que pasa? Que a este chaval solo le importa el puto dinero Y dice que al menos han conseguido el dinero Pero yo lo he convertido en personal Así que la tercera parte será Si llegamos a... Pero diga algo Será apoteóxica, ¿vale? Así que... ¿Qué te ha parecido este vídeo conmigo, señor David? Una auténtica pérdida de tiempo, la verdad Bastante, ¿no? Podríamos haber hecho algo mucho mejor Si os gusta este vídeo reacción, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí ¿Videoreacción comentado? Yo qué sé Podríamos llamarle Cosa rara predeterminada número 89 Si vemos Bueno, él lo verá Claramente no Si él ve que... Con gusta el vídeo y eso Pues... Intentaremos subir lo antes posible la siguiente parte Y por cierto Ya que tengo aquí a este tipo Que me ha acompañado durante este vídeo Tienes un trabajo Ya que tú sales en este vídeo Tu misión Al igual que la mía Es hacer que este vídeo llegue A todas las personas posibles Porque... Es tu primer vídeo en YouTube Así que... Bueno... Digo con cara ¿Vale? Bueno, salen muchas caras en el primer vídeo que hice yo Pero bueno, digo... Aquí conmigo ¿Vale? Así que... Nada, gente Si os ha gustado Dadle a like ¿Vale? Comentad Qué os ha parecido Aunque seguramente Me va a venir que no va a comentar nadie Así es como funciona de YouTube ¿Vale? Y... ¡Seguidme en Twitter! Que tengo 47 seguidores Nada más ¿Vale? 47 Tengo 4.000 Cerca de 4.100 Suscriptores en YouTube Y tengo 47 Seguidores En... Twitter Así que por favor Seguidme Que estoy muy solo Ah, y seguidme también en Instagram Porque ahí subo... Calidad de la buena ¿No? David ¿A ti qué te parecen mis fotos de Instagram? Bueno, sus dos últimas fotos... Es difícil de comentar La verdad Porque... Sobre todo la última ¿No? Así que nada, gente Un saludo Y sed felices Very happy ¿Vale? Viva el bron Hijo de puta ¡Suscríbete al canal!